Bueno, pero vamos a seguir hablando de parques industriales. Y hoy tengo por primera vez a un experto en parques industriales. Seguramente nuestra audiencia, muchos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo conocen. Y al país hoy se lo presentamos. Leonel Daglio, director de Radixar, que es una empresa dedicada al desarrollo y consultoría de emprendimientos inmobiliarios, especialmente con mucha experiencia, además, en industriales. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conexión Parques. Hola, Lía. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por hoy poder hacer esta comunicación. Bueno, Leo, vos además, vamos a contarle a la audiencia, que como exdirector provincial de industria en la provincia de Buenos Aires, es casi nueve años, si no me equivoco, conoces muy bien el territorio, con lo cual me gustaría, y lo seguís recorriendo, aunque ya no estás en esa función, sino desde Radixar, me gustaría que hagas un pequeño pantallazo de cuál es la foto de los parques industriales hoy en la provincia de Buenos Aires. Cuántos hay, todo lo que sea para tener un panorama actualizado. Bien. Sí, en la provincia de Buenos Aires, yo estuve, por un lado, como bien decía el día vos recién, del año 2012 al año 2021, estuve ahí como funcionario dentro del Ministerio de Producción, justamente como director provincial de industria, y recorriendo mucho los parques, no solo en ese periodo, sino después de haber medido el Ministerio en esta nueva función, siguiendo ligado a los parques, y recorriendo bastante, más que nada el interior de la provincia también. Y hoy la foto que tenemos es que hay 90 parques en total, 90 agrupamientos industriales, en realidad en la provincia de Buenos Aires, que cuentan con un decreto provincial de reconocimiento oficial, es un decreto firmado por el gobernador, que ha aprobado dichos parques industriales, y por otro lado tenemos aproximadamente unos 90 parques más, que cuentan con una disposición previa, una factibilidad de proyecto, que están en distintos estados de avance y de estadio, ¿no? En total hay aproximadamente unos 180 proyectos, ya sea entre parques consolidados, parques que están en vías de consolidación, y otros proyectos que simplemente se han presentado como proyecto, y por una cuestión de tiempo y demás, con el paso de los años se irán tomando un poco más de avance, pero la verdad que es bastante representativo a nivel provincial, en la foto hay muchos parques, con el 40%, 45% de los parques del país están en la provincia de Buenos Aires, un poco este porcentual que se aplica en un montón de factores, de que la provincia es el 40% de muchos indicadores, y esta realidad también se lleva a los parques, donde también un DAS que está bueno verlo y darlo a conocer, que la mitad de esos parques y la mitad de esos proyectos están en el interior de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se habla de que el conurbano o el Gran Buenos Aires es donde realmente está, es un motor productivo de la provincia, que en parte ciertamente lo es, pero si uno por ahí solamente analiza la cantidad o la distribución geográfica en el mapa de dónde están esos parques, es una foto bastante repartida en el mapa, hay parques en el norte, en el sur, y prácticamente toda la provincia. Sí, es una buena noticia, porque además eso genera automáticamente desarrollo, y genera oportunidades, arraigo, bueno, derrama un montón de cuestiones, si por supuesto el proyecto está pensado para que lo genere, porque también ha habido algún caso que, bueno, a veces decían, bueno, pero es una tierra que está dividida y no pasa nada. Entonces, ahí te pregunto, como conocedor, como asesor también de estos, de muchos, entiendo que municipios también, es cuáles son las claves a la hora de planificar un parque para que ese parque realmente tome la dimensión y el rol que significa para municipios, sobre todo municipios y distritos, de 100.000 habitantes para abajo. Claro, sí, sí, tal cual. Ahí un poco la clave, yo creo que la veo en primera medida en cuanto a la ubicación, o sea, distinta es la realidad de aquel municipio que puede planificar dónde en un futuro desarrollar un parque industrial y aquel municipio que ya cuenta hoy con una foto, con una foto donde no tiene tanto espacio, donde sería el ideal de dónde poner un parque industrial, sino que tiene una foto un poco más mezclada entre lo residencial, lo industrial, y se complica un poco la planificación urbana y urbanística de la ciudad, pero cuando uno por ahí tiene la posibilidad, más que nada esto se dan en los municipios del interior que cuentan con más espacios sin desarrollar, más esto del campo, del interior, y la posibilidad de desarrollar parques en lugares donde no hay tantos desarrollos urbanos, lo ideal para mí es la ubicación, o sea, buscar una ubicación, si está sobre una ruta, ya sea provincial, nacional, mejor, que tenga buena conectividad con los principales centros de consumo, que cuente con todos los servicios, Claro, porque eso también es fundamental, que lleguen los servicios más hoy en día, desde conectividad hasta, bueno, gas, energía, etc. Tal cual, por un lado podemos tener una muy buena ubicación, pero si no contamos con todos los servicios, acordes para desarrollarlo en ese lugar, tampoco sería lo ideal, ¿no? Entonces hay que buscar distintos, hay distintos factores a tener en cuenta, una es la ubicación, otra es la infraestructura disponible que tengamos en el CESPAR, en caso que no la tengamos en ese mismo predio, habría que analizar la posibilidad de, o sea, dónde, a qué distancia tenemos esos servicios y la inversión que habría que realizar para llevarse hasta ahí. Por otro lado, cómo es un poco la realidad de los vecinos, o sea, la zona, la zona de interés, hacer una influencia cercana a ahí, si hay casas, si hay viviendas, si hay instituciones, ver un poco cómo es la realidad de ese lugar, para justamente no desarrollar un emprendimiento de cero, donde el día de mañana se puede desbordar, ¿no?, en cuanto al crecimiento poblacional y demás. Entonces, hay distintos factores, yo creo que la ubicación e infraestructura es por ahí lo más importante. Hablando de infraestructura, hablando de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, digamos, viéndola en general, y que conecte, digamos, toda esta red de parques que están en todos los distritos, ¿qué estaría, digamos, a tu criterio, qué estaría faltando? ¿En qué se necesita invertir en infraestructura para potenciar toda esta producción y esta red? Bueno, por un lado, lo que estamos viendo es que a nivel accesos en los países industriales, hay varios proyectos que hoy están en curso y no logran del todo consolidarse, porque falta mejorar un poco el acceso a ese lugar. Y, por otro lado, la potencia o la infraestructura en cuanto a la energía eléctrica. O sea, hoy un parque industrial, el principal servicio e infraestructura que necesita para poder funcionar, en realidad las empresas que se instalan en el parque industrial, es la energía eléctrica. El gas es importantísimo, no es determinante para más del 90% de las empresas que se puedan instalar en un parque industrial. O sea, es un servicio que es reemplazable y que no es crítico para el 90% de las actividades. Hay actividades que necesitan el gas como parte del proceso productivo y realmente lo necesitan para poder funcionar. Pero si uno analiza la realidad de la totalidad de las actividades, no sería por ahí el más importante. Pero a nivel de infraestructura de energía eléctrica, creo que ahí es donde hay varios... Claro, sobre todo que es una energía que requiere mucha potencia, digamos, más allá de las nuevas, de la energía verde, en algunos casos no sería suficiente por más inversión que se haga en energía verde, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, tal cual. La energía verde es algo que obviamente hay que tratar de terminar y ayudar a que se consolide cada vez más en su utilización, las energías renovables y demás adentro de los parques. No es por ahí todavía una realidad en la mayoría de los parques, sino que es algo que ya lo empezamos a ver en varios proyectos y es algo que tratamos de que para los que vienen lo incorporen, pero esa energía es muy... O sea, muchos proyectos lo están incorporando para el luminario interno, para poder brindar en potencia, para poder iluminar sectores que no requieran de tanta potencia. O sea, cuando uno necesita energía eléctrica en gran potencia, ahí la energía verde por el momento está en vías de... Esa es una opinión personal, está en vías de... Ojalá que se haga realidad adentro, adentro de los parques nacionales, pero hoy es una... Claro. Es como que continúa en el proceso de desarrollo. Y hay realidades en las empresas que necesitan de ese insumo en el corto plazo para poder funcionar y muchas veces el tiempo de la industria no va de la mano del tiempo del desarrollo de las nuevas tecnologías que obviamente llegaron para quedarse, pero hay que ver un poquito cómo juegan los tiempos, ¿no? Y hablando de tiempos y destiempos, vamos a... Te quiero preguntar sobre el tema de la normativa, porque siempre se... De hecho, hay proyectos que distintas entidades también han trabajado, pero proyectos de una nueva ley de parques industriales en la provincia de Buenos Aires y yo te pregunto ¿qué crees vos que desde el punto de vista de la normativa provincial o municipales de los distintos municipios debería allornarse? Bien, creo que el primer punto importante sería la ley actual de agrupamientos industriales, la 13744, que es una ley del año 2007 que nunca fue reglamentada, que nunca haya sido reglamentaria, reglamentada es un primer problema que tienen tanto los funcionarios o el equipo técnico del Ministerio de Producción que es la autoridad de aplicación de dicha ley porque deja muchos muchos baches y muchas zonas grises que están sujetas a criterios subjetivos de quien esté de turno en ese lugar en ese momento y por otro lado a todos los desarrolladores de los parques industriales o sea, sean públicos, privados o mixtos que no pueden contar con una con una legislación o una normativa realmente clara en todos los aspectos. Hoy hay una ley que no está reglamentada por lo cual hay muchas cuestiones que el Ministerio de Producción asesora o sugiere a la hora de aprobar ciertos parques pero uno cuando empieza después a analizar la letra la letra chica de esa ley o de ese que recibe hay cuestiones que no las encuentra en ningún lado. Claro, ¿y por qué no se reglamenta? ¿Cuál sería el paso que hay que dar? Esa es una linda pregunta la cual es difícil de encontrar una respuesta nosotros hemos elaborado cuando estuvimos en el Ministerio más de un proyecto de reglamentación de dicha ley ha pasado por todos los organismos han tomado intervención todos los que tienen intervención después por motivos que es difícil encontrarlos dicha reglamentación no ha salido al día de hoy porque es cuestión de discutirla es cuestión de seguramente habrá cuestiones que no están de acuerdo que están de acuerdo pero bueno lo importante es que se discuta y se pueda reglamentar para que la inversión sobre todo en este momento realmente se haga por parte de muchos desarrolladores tal cual tal cual yo creo que esa cuestión es fundamental poder poder alinear o poder consolidar ese equipo interministerial en cuanto a poder tratar realmente con todos los organismos que intervienen ministerios y más en la aplicación de esta ley que pueda tomar intervención la autoridad del agua el ministerio de ambiente arba la dirección provincial de ordenamiento urbano todos aquellos organismos que están de algún otro modo relacionados con la aprobación de un parque industrial que intervengan en esa reglamentación que tomen también participación para elaborar el texto final conjunto y ese trabajo en cierta parte se había hecho en su momento pero es como que faltaría una decisión política de querer realmente transparentar los criterios es algo que creo que viene un poco por ahí una decisión bien bueno ya para ir cerrando pero es fundamental tal cual Leo para ir cerrando y mirando un poco al futuro ¿cómo cómo ves los parques industriales de acá a no sé 10 años hacia dónde se están encaminando qué cambios vos desde que empezaste con a trabajar con parques industriales la foto de hoy y hacia dónde va qué cambios notas que bueno son relevantes para contarlos bueno tomando la tendencia incluso de los últimos años que creo que es la tendencia que se viene un poco para los que vienen esos primeros datos que yo comentaba al principio donde el 50% de los parques están en el interior analiza los últimos años puede observar que cada vez más proyectos hay en el en el Gran Buenos Aires como que como que esa ecuación está perdiendo un poquito de participación en cuanto al desarrollo de los parques en el interior en detrimento de los parques en el Gran Buenos Aires como que cada vez más proyectos cercanos a la capital federal se están desechando de los lados de la provincia uno ve también que los parques en su mayoría son emprendimientos privados los que se están desarrollando últimamente como que el parque público nuevo está perdiendo un poquito de participación en cuanto al desarrollo del parque privado analizando simplemente los números y la logística es algo que que se vio en el último tiempo y que también es lo que viene más parques logísticos o sea si uno ve las últimas los últimos proyectos que que se han que han empezado a desarrollarse y demás ve mucho parque logístico claro donde ahí sí es fundamental la ubicación la conectividad y esos parques por una cuestión estratégica si están cerca de los grandes consumos uno ve proyectos logísticos en el cordón de la zona norte en acceso oeste de hecho de hecho escuchando a un desarrollador decía en un evento decía que en realidad tendría que haber dos o tres veces más de metros cuadrados en parques logísticos especialmente industriales si bueno si se empieza a mover digamos y se acomoda un poquito la economía nada más sería fundamental es inversión así que bueno es parte también de hacia dónde tenemos que ir y fomentar la inversión el financiamiento etcétera Leo bueno ha sido un placer tenerte te voy a volver a llamar para hablar de casos también que seguramente conoces muchos así que para contarlos acá en Conexión Parques y que sirvan de ejemplo para quienes estén trabajando en el tema bueno bueno gracias gracias por el tiempo gracias por la invitación y obviamente contá conmigo para la próxima ahí estaremos muchísimas gracias felices pascuas y hasta la próxima dale gracias igualmente saludos a todos gracias bueno era la palabra de Leonel Daglio director de Radixar Gracias.